Reducir la mortalidad y estancias en unidades de cuidados intensivos en pacientes con coronavirus es la consigna de Sura, que desde esta semana implementa la oxigenoterapia a domicilio con el servicio Salud en Casa. La EPS dispone de 10.000 oxímetros para este modelo de atención que ya funciona en Antioquia y que desde la próxima semana llegará a Barranquilla, Cali, Bogotá y otras ciudades. Los oxímetros son instrumentos que no causan dolor y son de fácil interpretación. Son reutilizables, se pueden utilizar para todos los miembros de un grupo familiar. La participación de nuestros afiliados y asegurados en este modelo nos permitirá una intervención temprana, con lo cual buscamos salvar muchas vidas y evitar muchos contagios. Los pacientes entregan vía WhatsApp las mediciones que arrojan estos dispositivos y, dependiendo de los valores, se otorgan citas con especialistas. Según el gerente de Sura, este modelo ha permitido reducir la mortalidad en 50% en países como Alemania. Es muy importante, igual valernos de la tecnología, de los avances tecnológicos, para intervenir de manera temprana en estas poblaciones que son sintomáticas, que requieren una especial atención y un especial cuidado, también nos permitirá lograr resultados muy importantes. Sura realiza 600 muestras al día de COVID-19. Hasta la fecha van 25.000 pruebas para diagnóstico desde automóviles y a domicilio. Cada día, cerca de 9.000 usuarios reciben atención virtual y teleasistencia.